Es 100% oficial, llegan nuevos increíbles eventos a Free Fire Pero espera, si no tienes diamantes Pues yo te tengo la solución y es que en la descripción tendrás el link a esta página En la que tendríamos diamantes completamente gratis, gemas de Clash Royale, Rubux Gemas de Clash of Clans completamente gratis, únicamente siguiendo los pasos Y además de que tendríamos el apartado de cine con series, películas y todo este tipo de cosas completamente gratis Además de que con el tiempo se van a agregar muchas más Visita esta página, los links están en la descripción ¡Hola gente! ¿Cómo están? Estamos aquí con un nuevo video Y el día de hoy que no tenemos lo que viene siendo la posible agenda semanal Así es gente, ¿cómo están? Esta posible agenda semanal que saco todos los fines de semana Con lo que tendría siendo los eventos que muy posiblemente van a estar llegando durante la próxima semana Y muy seguramente lo que tendría siendo la agenda semanal Que ya les digo yo que tendría siendo eventos que la verdad están bastante buenos Muy bacanos, muy geniales y muy, muy interesantes para que ustedes los vengan a conocer el día de hoy en este video Entonces gente, si quieren saber cuáles van a ser todos estos eventos que van a estar llegando Cómo van a estar llegando y cuándo van a estar llegando Lo único que tienen que hacer es quedarse Espera, ¿cómo que el 79.3% de las personas que están viendo este video no están suscritas? ¿What? Si estás viendo este video y no te has suscrito, por favor suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos ¡HUEVOS EL QUE DIGA QUE NO! Y muy bueno gente, por acá tendríamos lo que tendría siendo pues la agenda semanal Ahí la pueden observar, que sinceramente hoy andará por encima Y desde un punto de vista pues bastante general Se ve una agenda semanal muy buena Muy, muy buena Con cosas que la verdad van a ser bastante épicas Entonces gente, como siempre vamos a analizar lo que tendría siendo esta agenda semanal día por día O evento por evento A ver qué cosas van a estar llegando ¿Qué pasamos gente? Con lo que tendría siendo pues el día miércoles que estará llegando la nueva look royal de oro Y para la cual el momento, hasta el momento únicamente se han filtrado pues dos posibles skins Que estarían llegando en esta nueva look royal de oro Que bueno, incluso las skins serían pareja O sea, son skins que son de la misma temática Por lo tanto pues si una llega en la look royal de oro La otra estaría llegando en token FF Pero bueno gente, la que se ha filtrado por el momento que estaría llegando Tendría siendo pues esta de aquí Ahí la pueden observar Una skin de mujer que pues parece una vaca O sea, literalmente se llama vaca De dormir Que sería una pijama de vaca Esa skin de mujer Que la verdad pues es bastante curiosa Bastante graciosa E interesante Ustedes me harán saber en los comentarios Qué opinan de esa skin Mientras que esta agenda tendría siendo pues la skin de hombre Que igualmente se ha filtrado Como pueden observar tienen más o menos la misma temática Serían ambas como una pijama de animales La una es de una vaca Y esta es de un panda Por lo tanto pues ambas están bastante genial Y pues bueno, por ahora Alguna de esas dos sería la que va a estar llegando en la look royal de oro Y en caso de que llegue una La otra sería llegando por intercambio de token FF Entonces esto está bastante bueno Y bastante genial El día miércoles gente También estaría llegando lo que vendría siendo pues Obviamente la nueva actualización de Free Fire 100% oficial No fake Y pues bueno Esta nueva actualización que la verdad va a estar bastante chida Bastante bacana Y muy muy genial Y pues bueno gente Por ahora Algunas de las cosas que se han filtrado Que están llegando 100% confirmadas A lo que vendría siendo pues Esta actualización Vendría siendo esta mascota de tiburón Ahí la pueden ver Una mascota que la verdad pues está bastante cool Bastante buena y muy muy genial Así gente Como se ha filtrado lo que vendría siendo pues Obviamente la colaboración de Free Fire con Anita Que bueno Esto va a ser bastante interesante también Una colaboración que Garena Le ha estado echando pues Bastante publicidad últimamente Por lo tanto pues Esperemos que esté así de buena Como pues Garena lo ha anunciado Y por acá gente Se han filtrado lo que vendría siendo pues Una pantalla de carga Ahí la pueden observar Con lo que vendría siendo pues Si no estoy mal Esta sería la skin legendaria La quinta skin de todo este evento de revolución Que la verdad está bastante buena Muy bacana Muy muy genial Y por acá tendríamos otra Pantalla de carga Con lo que vendría siendo pues Estas skins que la verdad Están increíblemente buenas Y muy muy interesantes Cada una de ellas Ok Esta vendría siendo las skins Que estén llegando con este evento Y la temática de revolución 4.0 Que va a estar muy muy épico El día jueves tendríamos lo que Endría siendo pues La nueva look royal de amante Y por ahora no se sabe específicamente Cual es la que va a estar llegando Sin embargo pues Se ha filtrado por lo menos Un anuncio de que podría ser Esta skin la que va a llegar Y es que bueno gente Aquí tendríamos lo que endría siendo pues El anuncio Ok Aquí podemos observar lo que endría siendo El banner de lo que sería pues Esta skin que sería llegando En la look royal de amante Ahí lo podemos observar Que la verdad pues Está bastante cool Bastante genial Pero pues bueno Por ahora se ha filtrado Simplemente para otra religión Si no estoy mal Es para la India Y todavía no se ha confirmado Para la nuestra Esperemos a ver Que anuncia Garena O que se filtra en los próximos días Pero pues bueno Aquí podemos observar lo que endría siendo La skin Una skin que pues bueno A mi en lo personal No es que me guste del todo No sé a ustedes que les parezca Pero bueno Pienso que se podría combinar Bastante bien algunas cosas Con alguna incubadora Que sea más o menos Del mismo color O cosas por el estilo Que la verdad pues Está bastante cool Bastante genial Y muy 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 interesante Ok gente Entonces pero bueno Por ahora Esta es la información Respecto a la diamante royal Para el día de juegos Gente tendríamos lo que endría siendo Pues la llegada De la nueva look royal de armas Como pueden observar aquí Pues por el momento Esta es la look royal de armas Que se ha filtrado por ahora La verdad pues Se ve bastante Interesante Por lo menos la skin Tiene lo que endría siendo Pues esta temática De demonio Japonés Que la verdad Está bastante bacana Samurai Demonio O cosas por el estilo Y bueno Que la gente Tendríamos lo que endría siendo Pues el anuncio O el poster O el banner Que se ha filtrado Por el momento De lo que endría siendo Pues esta MAC-10 Que se iría llegando Con esta skin De medio flamiante Que bueno La verdad Está bastante genial Se ve bastante buena Tocaría que esperar A las autoridades Que estarían filtrándose Dentro de los próximos días Pero por ahora Se ve una skin de arma Bastante genial Para que esté llegando Pues en la look royal de arma El día sábado gente Tendríamos lo que endría siendo Pues la llegada Del próximo paseerite El paseerite Del mes de junio Y como saben Arena pues Tres días antes De que llegue un paseerite Siempre saca el evento De preorden Que por ahora No se ha confirmado Sin embargo pues Aquí tendríamos Un posible evento De preorden Que va a estar llegando Pues efectivamente En este nuevo paseerite Del mes de junio Este gente Tendría siendo pues La posible evento De preorden Sería una mochila Bueno como les digo No se ha confirmado Lo que endría siendo pues Este evento de preorden Todavía tengo que esperar Que se filtre Efectivamente El evento de preorden Sin embargo pues Por ahora Es el que se rumorea Que podría estar llegando ¿Ustedes qué les parece? La verdad es que Está bastante interesante A ver Los eventos de preorden Siempre son bastante malos La verdad Siempre son Bastante feitos Sin embargo pues Es lo que hay Ok gente Entonces ya es decisión De cada quien Si decide preordenar el pase O si mejor No lo preorden Y ya está Y ya para finalizar gente Tendríamos lo que endría siendo pues La posible llegada De el pase elite En descuento Durante esta próxima semana Como saben pues Este mes Debería ser mes Que llegue pase en descuento Como saben pues Durante 2022 Serían los meses impares Que van a estar llegando Con descuento Por lo tanto Este mes de mayo Es efectivamente impar Y debería llegar Pase en descuento Y es que bueno gente Como saben ustedes El mes pasado Llegó pase en descuento Sin embargo Ese fue un pase en descuento Extra oficial Ni siquiera lo anunciaron En la agenda semanal Yo creo que simplemente Garena lo trajo pues Por el evento especial Que había Si no estoy mal De lo de BTS En ese momento Entonces lo trajeron Simplemente por eso Sin embargo ahora Pues sería Un pase elite oficial Que si debería estar llegando 100% durante este mes Pero esperamos a que Garena pues Efectivamente lo confirme Porque ustedes Como saben pues Garena siempre puede hacer Lo que se le dé la gana Y posiblemente pues O lo traiga O no lo traiga Pero bueno gente Lo más probable es que si lo traiga Esperemos que si Y en caso de que lo traiga Puede estar llegando Nada más y nada menos Que el evento De la ruleta de la suerte Como siempre Todos los pases elites En descuento Llegan en el mismo evento Que sería la ruleta de la suerte Y efectivamente Pues este pase elite Del mes de mayo En descuento No sería la excepción Sin embargo como les repito Tengo que esperar Que Garena Anuncie oficialmente Lo que tendría siendo Pues la llegada De este pase en descuento Que en caso de que llegue La verdad sería bastante cool Y bastante genial Porque muchos como yo Nos esperamos A que siempre el pase Lleguen en descuento Porque no creo que valga la pena Gastarse 600 diamantes En un pase Si al final Lo van a dar por 9 Y bueno gente Esa fue la agenda semanal Que les pareció sinceramente Una agenda semanal Muy buena Muy bacana Muy genial Principalmente Y obviamente Lo que tendría siendo pues Lo de la nueva aclaración El pase en descuento Y bueno Eso vendría siendo todo Por el video de hoy Mención y aparición Orifica para Jefferson Leonardo Cesar Puga Mayra Olivetti Giovanni Gasca Harold Licona Arber Eric Dueñas Y Moisés Colqué Muchas gracias Por hacerse miembros Y por favor gente Este fue el video Espero les haya gustado Y aunque les gustó Por favor no les haya gustado Suscribirse Actual en la campanita De Facebook En Buya En Instagram Gente recuerda Que tengo un canal de secundario Un canal de Tik Tok Y creo que estos 20 días Seman semanal Además de Twitter en Twitch Y nos vemos en un próximo video Chao Chau 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 Chau